Desde que se casó lleva un tiempo como si estuviera, no sé cómo decirlo, como si estuviera todo el tiempo agachado a las órdenes de su mujer y la señora le habla, no le permite que se acerque a nosotros. La verdad yo tengo la idea de que mi hermano, no sé si tiene un amarre o algo así, pues de la cual está siendo víctima mi hermano. Bueno, pues ¿tú sientes algo, Madeline? Sí, está muy pesada la energía y discúlpame que te diga esto. Tú sí tienes algo, sí te hicieron algo. Entonces, bueno, ahora sí que es tu decisión dejarte ayudar o no. Llevo una relación, ya hace 10 años y no la voy a echar a perder porque ellas creen que yo estoy embrujado y yo no creo que no sé. Yo entiendo que haya mucho amor, yo entiendo que haya 10 años de relación. Te vuelvo a repetir, a ti te tienen embrujado. Rodrigo, o sea, desde que fuiste con esa mujer, mi hermana y yo hemos tenido que salir de adelante por la empresa porque tú te has desatendido. Y sí, somos chicas, va, pero realmente, o sea, escúchala, te está diciendo cosas que no son fuera de la realidad. Es lo que nosotros percibimos también. Digo, está bien lo que usted nos dice, le agradezco su presencia, pero yo la verdad es que no creo en la brujería ni nada. Yo solamente he tratado de llevar un buen matrimonio ingresando cargo de sus hermanas, se lo pongo con lo mucho que pueda. Tienes que entenderlo. Esa mujer nos está acabando la vida. Desde que la conociste, esto ha ido de mal en peor. ¿Crees que esa tipa tiene más valor que tu hermana y yo? O sea, ¿cómo es posible? ¿Y tu propia madre, Rodrigo? ¿Tu propia madre? ¿Sabes que ella está agonizando desde hace meses? ¿Te has dado la oportunidad de verla? Desde que entras a esta casa, se percibe una vibra y una vibra negativa. ¿Qué están haciendo aquí? Valeria, no venimos ahorita contigo, ¿sabes? No queremos problemas. No les quedó claro cuando les dije que tenían que avisarme. ¿Me entienden ustedes? Están en mi casa. ¿Qué hacen las cámaras aquí? No entiendo qué está pasando. ¿Qué hacen todas estas cámaras aquí? Ellos son especialistas y van a cortar el amarre que le tienes a mi hermano, que ya nos tiene hasta la m*** de qué. No sean estúpidas. Yo no necesito de esas cosas. Mira, mi inteligencia es mucho más de... Sí, claro. Por eso lo tienes controlado y manipulado. Valeria, él es nuestro hermano y nosotros vamos a hacer lo que sea necesario para ayudarle. Estás en mi casa. No nos interesa. No nos interesa. No nos interesa. Venimos por él. No venimos por ti. ¿Y no le vas a decir nada? O sea, es que... O sea, yo tengo que... Ella me está apoyando con la empresa. Es muy inteligente y es la que les ayuda también a ustedes. No sé por qué... ¿Cómo es posible que le permitas... No estás viendo que te está... Vi lo malo que te está haciendo y no estás viendo nada. ¿Qué le estoy haciendo? Según tú, ¿qué le estoy haciendo? Explícame... Malos manejos en la empresa, señora. ¿No basta estar analizando todos los estados... ...de la empresa? Pues obviamente tú, ¿no? La que se ch*** el dinero eres tú. Dime qué problemas tiene la empresa, ¿sabes? Todos los problemas financieros. Se está cayendo. ¿Qué no te das cuenta? Ni de qué es lo de intimidar. No queremos intimidarla. Ridícula es usted y ya con eso basta. Entonces sí sabes que legalmente se te puede requerir. Tú sabrás. Miren, bien fácil. A la ch***. Cámaras y todo. ¿Sí, Rodrigo? ¿Cómo es posible? O sea, a ver la... ¿Qué es lo que se nos corre? Sí. ¿No se nos hace justo lo que está haciendo? ¿Tiene que estar todo? Si fuera uno que diría lo que le estoy haciendo y todas esas cosas. Mil problemas. Mil problemas.